La segunda jornada del Parlamento Internacional Indígena trató los principios necesarios para una legislación democrática de las comunicaciones que garantice la diversidad. Debe incluirse necesariamente limitaciones a la concentración indebida en pocas manos de los medios de comunicación. Me estoy refiriendo particularmente a los monopolios y oligopolios en materia de medios de comunicación. Es decir, la legislación de comunicación debe establecer medidas suficientes y adecuadas para impedir, evitar o limitar la formación de monopolios y oligopolios. He entendido esto no como algo incómodo, malo, no, no, como algo antidemocrático. En el caso particular de Chile se puso hincapié en que hay que ampliar la definición de la comunicación comunitaria desde lo territorial hacia el conjunto de la sociedad. La televisión comunitaria se entienda como comunidades de intereses, o sea, grupos o comunidades sin fines de lucro que tengan como finalidad difundir un ideario común y no necesariamente una pequeña localidad localidad con las noticias propias de la comunidad sin ninguna trascendencia nacional. O sea, en el fondo, si las comunidades indígenas quieren tener un canal de televisión, que ese canal de televisión pueda ser nacional y le puedan difundir a la ciudadanía toda su cosmovisión. O sea, la fundamentación de eso no está principalmente en el que sean un grupo vulnerado, sino que están en su calidad de pueblo. Y la calidad de pueblo es una condición permanente. Por lo tanto, el Estado, las medidas de respeto, las medidas de garantía, las medidas de protección tienen que ser, mirando a los pueblos indígenas, como un sujeto colectivo de derechos. Las conclusiones del Parlamento Internacional Indígena por el Derecho a la Comunicación señalan la necesidad de avanzar en la conformación de un movimiento común por la democratización de las comunicaciones, permitiendo el acceso igualitario a las nuevas tecnologías y rescatando las formas tradicionales de comunicar presentes desde siempre en la medicina y en la espiritualidad de los pueblos originarios. La actividad concluyó con un llamado a toda la sociedad a empoderarse de dos nuevos instrumentos de derechos humanos aprobados por la OEA en 2013 y que apuntan hacia la erradicación de todas las formas de discriminación, racismo y xenofobia.